Desde el primer día que te vi pasar, sabía que eras tú mi ángel terrenal Tus ojos mi luz en la oscuridad y tu risa como un canto celestial Con cada paso te quiero más, tu belleza me eleva como ola en el mar Ahora que te he encontrado, gracias doy, adiós, adiós Eres mi ángel, mi rubia lo mejor Con tu sonrisa, llenas mi corazón Tú y yo juntos, orca Te llevaste mis sueños, mi paz y razón Con un solo abrazo, tuyo es mi corazón Piel de seda suave, calor en mi piel Esta pasión me atrapa como dulce miel Con cada paso te quiero más, tu belleza me eleva como ola en el mar Ahora que te he encontrado, gracias doy, adiós, adiós Eres mi ángel, mi rubia lo mejor Con tu sonrisa, llenas mi corazón Tú y yo juntos, orca Cada momento quiero abrazarte Eres mi inspiración, mi arte viviente Tu amor me completa, me hace soñar En tus brazos, en tus brazos de gloria quiero despertar Con cada gesto me enamoro más Tú serés un lea, ahora yo sentiré Ahora que te he encontrado, gracias doy, adiós, adiós Eres mi ángel, mi rubia lo mejor Con tu sonrisa, llenas mi corazón Cada adjudico es un nuevo amanecer Eres mi sol, mi luna, mi razón de ser En un mundo gris tú pones color Eres mi alma gemela, mi único amor Jugando con tu cabello en la brisa Cada caricia tuya me hipnotiza